Dos ojos, dos ojos, dos ojos, oh hey, oh Dale que supa, supa, yeah, oh hey, oh Tocame, no te pude, ve y si si Dale mami, esta noche conmigo, dime si tú quieres, yo quiero contigo Que si tienes nubios con tuitas, vamos a soltar y no hacerlo pasivo Yo te doy lo que tú quieras, vamos a pasar la noche entera Mami, muévame, muévame, luchándome, no seas un rojo, ya no sobra Oh, 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 dale que suma a su payee Oh, 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 tocame los callos, baby Quiero serte sincero, mami, la vida es corta, tu cuerpo es pa' mí Tu te pones a bailar los vientos, yo no tengo nunca de ese boy Ah, ah, oh, 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 tu vas a ir como yo Este flow vacío, eso que es un alcalor Don't stop, don't stop, don't stop Don't stop, don't stop, don't stop Dale mami esta noche conmigo, dime si tú quieres, yo quiero contigo Que si vienes no hubiera olvido, vamos a cortar y hacerlo perdido Yo te doy lo que tú quieras, vamos a pasar la noche entera Mueve, te mueve, te verás, buscándome en el aire enriquecente Don't stop, don't stop, don't stop Don't stop, don't stop, don't stop Dale mami, zumba, zumba Tocame loca y rompete Tocame loca y rompete Chame loca y rompete Chame loca y rompete ¡Suscríbete al canal!